Música Hola amigos del canal Random Aquí estamos Traun y Pimpinelo con otra película Con motivo del estreno de la tercera parte Hoy sacaremos los errores del inicio de la trilogía Hablamos de... Maze Runner, el corredor del laberinto Dentro vídeo La película comienza con Thomas en un ascensor subiendo a toda velocidad Cuando se detiene, un montón de chicos le reciben Y la primera en la frente La camiseta de Thomas estaba empapada en sudor Y cuando está en el suelo, se ha secado mágicamente Thomas se asusta de sus compañeros y sale corriendo como alma que lleva al diablo Pero tropieza con su propio pie Y cuando se levanta, ve un muro gigante justo delante suyo ¿Qué pasa? ¿No lo viste antes o qué? Cuando logra calmarse, conoce al líder del claro, Albi Que le cuenta que está encerrado allí con ellos Vale Albi, eso es muy interesante Pero mejor cuéntale por qué cambias la posición de tus brazos en diferentes planos Ya es de noche y con motivo de la incorporación de Thomas Los chicos dan una fiesta en su honor Fijaos en esta hoguera, acordaos de ella que será muy importante más adelante Mientras Gally reta a la gente a peleas de sumo Jojen Reed pone al día a Thomas Están encerrados en un laberinto y solo los corredores pueden salir del claro Entonces Gally lanza a un pobre pintamonas contra el protagonista y le hace tropezar Al tiempo que vemos que el fuego ha desaparecido Y el pintamonas ha cambiado de posición ¡Magia! Ya de día, Thomas intenta averiguar formas de escapar del laberinto Y pregunta si no se puede escapar trepando por las enredaderas Pero Jojen Reed le dice que no llega hasta arriba ¡Te está mintiendo! ¡Eso es mentira! ¡Aquí se ve claramente que sí que llegan! Bueno, pero a lo mejor las enredaderas no aguantan el peso O no tienen fuerza para subir Vale, vale, aceptamos barco Pero ahora quiero que recordéis la hoguera, ¿vale? ¿Por qué demonios prendéis fuego a la madera y no la usáis para construir una puñetera escalera? Thomas camina por el bosque cuando es asaltado por un corredor Ben, que enseguida le ataca poseído por una extraña fuerza Y Thomas huye despavorido, pero Ben logra alcanzarlo ¡Ay, por favor! Fijaos en Ben, que agarra al protagonista por la pierna Pero al cambio de plano le está agarrando por el tobillo ¡Chapuceros! Pero es que además Thomas en un plano está de lado y en el siguiente está boca abajo Yo y Henry logra salvar a Thomas golpeando a Ben en la cabeza Mientras está en el suelo le levantan la camisa y vemos que tiene una extraña picadura Como dice Gally, le han picado en pleno día ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Pausa, pausa! A ver, ¿no se supone que los corredores salen de dos en dos? ¿Cómo es posible que su compañero no viera que le picaban? ¿Y si esos seres solo salen y pican de noche? ¿Cómo saben la forma de la picadura? ¿Y cómo saben lo del cambio si nadie que haya salido de noche ha vuelto? De verdad, mira, no entiendo nada En fin, sigamos con la película ¡Joder! Apenas volvemos y la herida de Ben ha desaparecido ¡Realismo! Ben está infectado y debe abandonar el claro Para ello sus compañeros le rodean con lanzas frente a la puerta del laberinto Pues resulta que le quieren echar haciendo magia Porque fijaos en estos tipos de aquí Que tienen las lanzas de pie Y al cambio de plano ya están con ellas apuntando ¡Vete de ahí, Ben! ¡Que son hechiceros peligrosos! Tras una investigación del laberinto Vemos a Albi herido y Minyo cargando con él Están a punto de quedarse fuera del claro ¡Venga! ¡Quedaos ahí de pie y no les ayudéis! ¡Que se jodan! Albi, Minyo y Tomás quedan encerrados en el laberinto Y se disponen a pasar la noche Por fin veremos a los laceradores Unas arañas gigantes que persiguen a los humanos con perversas intenciones Perversas intenciones, madre mía ¡Qué grotesco! En la persecución vemos que Tomás es capaz de subir a un borde del laberinto O sea, ¿me estás diciendo que este muchacho en 5 minutos Ha logrado subir a un borde de forma random? ¿En serio? ¡Minjo! ¡Eres el peor explorador del mundo! De repente sonan las alarmas La caja está subiendo de nuevo Pero todos quedan desconcertados porque ha subido una chica Yo también me quedaría desconcertado Más que nada porque a la muchacha le cambia la ropa y el pelo entre planos ¡Menuda entrada maja! Nuestros amigos vuelven a ver al herido Albi Que está enfermo por la picadura ¡Mentira! Está enfermo porque Jojen Riff tiene una mano sobre el brazo Y al cambio de plano la tiene bajo él ¡El pobre Albi está sufriendo por tus errores! Nuestros amigos examinan el cadáver de un lacerador Y encuentran un misterioso pene drive dentro de las píceras ¡Ah! Vale, vale, que son roboces Pero eso no explica por qué Minjo coge el pene drive con la mano izquierda Y al cambio de plano lo tiene agarrado con la derecha ¡Es el laberinto de los errores! Teresa ha despertado y tiene a todos los chicos atemorizados mientras los apedrea Y Tomás sube a la torre para tranquilizarla ¡Pero es que esto es un no parar! Le coge el cuchillo con la mano izquierda Y al cambio de plano lo tiene agarrado con la derecha Yo también os tiraría piedras con semejantes errores Albi está empeorando y deciden probar en él el misterioso líquido azul que traía Teresa en el bolsillo ¡Venga ya! Vemos claramente que tiene la jeringuilla sujeta por arriba ¡Pero al cambio de plano no! ¡Es que no me lo creo! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! Con la ayuda del pene drive, Minjo y Tomás descubren una puerta nueva Pero suena una alarma y toca correr otra vez No me extraña que Tomás sea tan especial ¡Es que es capaz de teletransportarse! Fijaos que aquí va por delante de Minjo Y en el cambio de plano va por detrás ¡Y otra vez! ¡Es que es un no parar! Tras el ataque nocturno en el que hay muchas muertes Nuestros héroes se disponen a salir por fin del laberinto En la huida vemos que Jojen Riz también es mago Ya que pasa de estar a la izquierda del grupo a estar en la derecha ¡Para quieto Zagal! Nos aventuramos en una batalla épica contra los laceradores Pero épica de lo mal hecha que está Aquí vemos que Tomás tiene la lanza a la altura del pecho Y al plano siguiente la tiene por encima de los hombros Por no hablar de este tío de naranja que antes no estaba Ya fuera del laberinto, con un vídeo póstumo Descubren que estaban encerrados porque son importantes Aunque no sabremos el motivo hasta próximas secuelas También veremos que Gally sigue vivo ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué hace ahí? ¿En serio? ¿Cómo ha salido? ¿De dónde ha sacado el penedrive? ¡No sabe el camino! ¿Me estás diciendo que él solito ha esquivado a los laceradores? ¡Venga ya! ¡No hay quien se lo crea! Unos soldados lo sacan de la instalación Y se lo llevan en helicóptero Al tiempo que vemos el laberinto desde el cielo Y es un buen momento para la... Cadena de errores Argumentales Si son tan importantes, ¿por qué dejan que se los coman las arañas? Si el sol ha destruido todo, ¿por qué dentro del claro hay vegetación? Si está en el medio del desierto, ¿cómo es posible que llueva únicamente dentro del claro? Albie estuvo un mes solo en el claro y no salió nunca Sí, claro, entonces ¿cómo sabían de los laceradores? Y lo más importante, nadie se ha cambiado de ropa en tres años ¡Marranos! Finalmente vemos a la doctora del vídeo hablando de los supervivientes Su suicidio era falso ¡Ah! Vale, vale, vale Entiendo Que había fingido su suicidio ¿Para qué? Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Que me dejes en paz ya! ¡Que no quiero unirme! ¡Déjame! ¡Jejeje! ¡Anda! ¡Una fanboy de DC! ¿Qué te pasa, Rick? ¡Jejeje! ¡Que no me llegan las notificaciones del canal random! ¿A dónde le tengo que dar, Carl? ¡Papá! ¡Dale a la campanita! ¡Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones! ¡Oh, Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y si no conocías el canal, suscríbete ahora ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!